Para ser feliz es lindo estar tranquilo, pasar unos buenos días, tener una confianza de las personas que uno se junta, saber respetar, saberse conducir, para todo respeto, tener vida y salud. Hay ancianos que no están en la misma condición que yo, que no tienen lugar. Entonces yo con bien los voy a acompañar por supuesto, eso no cabe duda. A mi me gusta eso, igual que ir a caminar, ir a pescar, ir a jugar fútbol. Ahora ya ir a jugar fútbol lo puedo, porque el cansancio que me agarro, como me ahogo, es así. Estoy bajo tratamiento médico, pero que va a ser, no hay que hacerle mala sangre si no hay que suplirla. A través de todos estos años, al dar los alimentos a la gente, a los niños y en general como ustedes vieron, llegaron los abuelos con muchas problemáticas, muchos abuelos solos, muchos abuelos extranjeros. Entonces bueno, llegó un momento que algo en mi corazón empezó a inquietarme y nuestra idea era de hacer el último salón que teníamos ahí, el salón para los abuelos. Pero dado a todo el movimiento, a la gente que viene, más la copa de leche de lunes a jueves, dijimos, ¿dónde ponemos los abuelos? Esto es un salón donde los abuelos se van a entretener, donde va a estar un tiempo de juego, de descanso. Esta parte de acá atrás, lo que se va a realizar es los baños, duchas. Que no hay nada ahora. No hay nada. No tenemos nada. Nada, simplemente las paredes levantadas. Sí, sí, sí. Y lo que es. ¿Ese lugar? Ese lugar se van a hacer los baños con sus respectivas duchas y ropero. Y este lugar que estamos tratando de realizar, esto era todo tierra, todo desparejo, empezamos a hacer el contrapiso y piso donde va a estar la cocina y comedor. Y de acá, si es posible, lo acompañamos a la casa. Se va bien alimentado porque incluso se lleva la cena. No solamente está el almuerzo, está el desayuno, el almuerzo, la merienda y se lleva la vianda a su casa para tener su cena. Gracias, Dora, por todo lo que haces y bueno, porque nos das el lugar para poder ayudarte. No, gracias, gracias por acercarse, ¿sí? Porque sinceramente, unos años atrás teníamos tantas cosas en nuestro corazón y estábamos un poquito solos. Pero bueno, gracias a Dios se acercaron ustedes. Se van a acercar mucho más, seguramente que sí. Así que bueno, gracias, gracias por todo. Gracias, Dora. 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 Dora.